muy buenas a gente soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal vamos a revisar vamos a continuar revisando la cuenta de nuestros amigos de la alianza en este caso Nova Corps pues básicamente está asociada con NX Ultimate que es a donde pertenecemos pero igual estamos en un grupo somos panas etcétera pero no importa en realidad en tanto decir la león sino que ellos están en el grupo de whatsapp y pues nada me decidí hacerles revisión primero a ellos y luego ya continuar con el proceso normal así que mientras tanto a los que no le he hecho revisión vayan dejando su nick en los comentarios que sin ningún tipo de problemas en algún momento se le va a revisar la cuenta tenemos en este caso nuestro amigo Bounty Cap de Nova X Corps vamos a revisarle la cuenta recuerden por cierto tengo que informarlo porque si no no se nos entera la gente tenemos activamente un sorteo que se está programado para el día lo voy a marcar acá para evitar inconvenientes indeseados voy a ser exacto bien está marcado para el sábado 16 de mayo sábado 16 de mayo eso quiere decir que para que ese momento llegue faltan alrededor de tres semanas sin mis cálculos no me fallan tres semanas para el 16 de mayo sábado 16 de mayo habrá un sorteo de un pack perdón de gen x de un pack de biometrías o de un pack de bueno de puntos estos tres puntos máximos esta porquería de aumento también como tiene el mismo precio pues nadie sabe si ya el ganador tiene un pack activo o los dos packs activos y ganó y no tienen que usarlo pues puede elegir esto lo digo lo digo porque tiene el mismo precio y que sé que nadie va a elegirlo pero puede pasar puede darse la situación en la que el ganador ya tenga activo uno de bueno los dos perdón porque si tiene uno de los dos pues elige el otro ya pero no ellas saben sábado 16 de mayo abre un sorteo me preguntan mucho que cómo se puede participar yo lo voy a anunciar más adelante estaba pensando en ideas innovadoras en la cual se hiciera algo en el juego algún tipo de competencia de torneo una especie de torneo y el ganador se lleva el premio o algo por el estilo pero me puse a analizar y es que en este juego no hay mucha disponibilidad en ese sentido me vinieron a la mente varias cosas y sinceramente se limita mucho a una cuenta ya pay to win que no posiblemente gane siendo pay to win y no necesite eso y lo va a tener por call por goloso entonces no se lo va a poder ganar alguien que quizás si lo necesita de verdad entonces no hay como un método así en el que se pueda competir de una manera muy muy friendly o sea muy muy amigable así que bueno descarte esa idea si tienen alguna idea de algo diferente a simplemente comentar algo relacionado al juego pues pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo los leo todos y si no te respondo y te di un corazón pues ya sabes que obviamente capté la idea y bueno no tengo en sí nada que responder a eso solamente me agradó si no te dejo like ni nada significa entonces que me vale verga tu comentario que pocas veces pasa porque en verdad tenemos una comunidad muy 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 chévere eso ya saben tiene que estar atento al canal activar la campana y si tienen alguna idea pues bienvenida sea si no si no me dan ninguna idea ni nada de las semanas que viene yo anunciaré el método que probablemente sea ese que había anunciado anteriormente el que voy a reciclar que es ir dejando pistas en los vídeos hasta llegar a completar una palabra completa luego de ahí me imagino que habrá más de un ganador haría un tipo de eliminatoria entre esos ganadores diferente que solamente participen esos ganadores esos que descubrieron la palabra y luego de ahí elegir entonces un finalista dentro de esa cantidad de personas algo así sería bueno también pero no sé si tienen alguna idea dentro del juego en el que alguna capacidad se pueda demostrar y decir bueno yo soy el digno ganador en un sentido pues bienvenida sea la idea pero más o menos yo tengo eso planeado no de que de comentar porque son muy random sería de buscar palabras lo cual indicaría que quien gana en verdad es un fiel seguidor del canal comentar puede venir quien sea de su puta casa venir y dejar un comentario o sea que viene averigana ese que nunca ha entrado a ganar dentro ese día porque lo vio en facebook so bueno creo que ya dije demasiado spam hice demasiado spam dirán el vídeo comienza en el minuto 5 si comienza el minuto 5 pero no va a ser el pan creo que lo más importante es el spam sinceramente de todo de toda la información bueno claro voy a hablar de la cuenta y todo lo demás así que comenzamos como siempre comenzamos con la parte de los cromos vemos que tenemos dos cromos premium y bueno tres cromos totalmente free se consiguen creo que los tres en misión dimensional si no estoy equivocado que creo que sí tenemos niveles 334 36 estos dos que son premium los dos de que dicen lo que esto bueno dice entre lo que pero estos dos se consiguen con el traje mítico de la película de thor ragnarok ambos trajes el de loki y el de capital de ética el de thor si los llega a los dos a mítico y entras a la batalla legendaria te dan esto como recompensa estos dos cromos que son muy 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 buenos lo recomiendo al 100% entonces como ya vimos tenemos nivel 3 en este vamos a ver las estadísticas y sub estadísticas como estadísticas fijas tenemos tiempo de recarga velocidad de ataque ignorar defensa como sub estadísticas en este caso vida ataque de energía y todos los ataques lo cual hace un cromo muy 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 bueno en sub estadísticas lo malo es el nivel tiene un nivel un poquito bajito por lo que recomiendo pero en realidad no sería tanta prioridad porque tiene tan buenas sub estadísticas que como que compensa un poco claro en mi opinión siempre recomiendo que esté por encima de 4 o 5 si es posible y con esta misma sub estadísticas pero que te salga así con un nivel alto es casi 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 imposible bueno es posible pero ya entienden a un nivel muy muy difícil tendría que tener unos 20 cromos míticos para arriesgarte y ver si te sale como un nivel y una estadística unas estadísticas perdón así de iguales que creo que aquí te puede dar esquiva y reemplazar esquiva por vida también sirve eso ya eso está en decisión tuya pero obviamente teniendo una cantidad exagerada de cromos míticos este de group tiene daño crítico como estadística base y ignorar defensa con un nivel 3 también está un poquito por debajo de lo normal en sub estadísticas tenemos en este caso índice de recuperación todas las defensas resistencia mental y el buff de todas las defensas por lo tanto no pierdes absolutamente nada combinando este o mejor dicho te recomiendo sinceramente que lo cambies por el de bishop que también sale igual que este el de bishop te da esquiva y todos los ataques también te puede dar ataque de energía ignorar defensa velocidad de ataque o sea es mucho mejor el de bicho que este sinceramente o puede ser directamente por este pero este te da esquiva y tiempo de recarga por lo tanto prefiero que reemplaces este por el de bicho sinceramente o el de pantera negra ya en su defecto que también te da ignorar defensa pero ya eso es un gasto mayor el que te estoy diciendo el de bishop es totalmente free to play es totalmente gratis tenemos este de loki de emisión condimensional nivel 4 tiene tiempo de recarga y tiempo y tiempo de recarga y todos los ataques como estadísticas base como sub estadísticas tiene resistencia mental velocidad de ataque índice de recuperación y resistencia al veneno está muy malito este te puede salir mucho 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 mejor el nivel está bueno nivel 4 siempre que esté por encima de 4 está perfecto de 4 por encima pero como sub estadísticas están todas en verdad un poquito me prefiero que te de ataque de energía esquiva ignorar defensa velocidad de ataque está bien ahí pero fuera de ahí en verdad está un poquito flojo este lo combinaría entonces yo voy a hacer un resumen de lo que yo haría pero por ahora yo lo veo un poquito flojo este cromo tenemos este otro de loki nivel 3 como estadísticas base tenemos ataque de energía ignorar defensa tiempo de recarga como sub estadística tenemos a vida índice de recuperación y todos los ataques también te salió muy bueno en sub estadísticas pero igual que este flaquea un poquito en el nivel lo cual pues con el nivel ya sabes que sube más las estadísticas base estas dos principalmente bueno son esos dos son una que sube esa saqueda igual que es lo que yo siempre me he quejado que esto debería subir también porque se supone que en algo se tiene que diferenciar un cromo premium premium de uno semi premium o de uno que se yo normal debería esto también subirse porque estaría muy bien claro no a nivel 11 pero por lo menos que se yo a nivel 8 nivel 9 si estuviera al máximo nivel pero bueno en eso del marvel no sé si lo vaya a implementar en alguna en algún momento que creo que no o sí porque si lo hacen los nuevos cromos que vengan con esa modalidad todo el mundo se va a quejar va a decir nada así el juego espíritu win por cara de micrófono sirven pero hay que implementar hay que innovar para que por lo menos tú tenga una una meta yo sinceramente en mi cuenta ahora mismo no cambio ningún cromo y son cromos totalmente que lo he conseguido porque me han caído o algo por el estilo entonces como que en la parte de los cromos yo no tengo ninguna meta y eso sería una meta algo que conseguir y que te dieran facilidades para hacerlo o algo por el estilo pero no todo el mundo es opinión igual que yo yo opino que debería de cambiar esto de los cromos porque sinceramente tres estadísticas fijas está bueno pero que ésta se quede exactamente igual de sin importar el nivel yo lo veo un poquito mal porque por algo tiene que algo tiene que diferenciarse verdad que es lo que es para ello es la única diferencia es esa que éste se queda fijo y ok está bueno pero podría estar mejor siempre yo siempre opino que se puede estar mejor ese es el lema del canal sinceramente por eso siempre reviso cuenta incluso a los más pro y siempre hay algo que se puede mejorar por eso digo que siempre se puede ser mejor nada en esta parte yo te recomendaría también combinarlo pero tiene muy buena sube estadística por lo tanto me lo pensaría un poquito tenemos este último de marvel zombies este es totalmente gratis se consigue igual que éste y que éste como ya dije tiene un nivel 6 lo cual es el que tiene el nivel más alto de todos los cromos tiene esquiva tiempo de recarga como estadísticas base como su estadística tiene resistencia al fuego velocidad de ataque resistencia al frío y vida también está un poquito flojo le falta todos los ataques le falta el ataque de energía ataque físico y no la defensa le faltan muchas cosas por lo tanto el cromo no es bueno pero al tener un muy buen nivel te da bastante de tiempo de recarga y bastante de esquiva que sirve bastante en resumen que yo haría que yo haría yo como persona individual primero lo primero cambio este por el de bichop y el de bichop lo combino hasta que me salga a un nivel 4 con buenas sub estadísticas luego de ahí me paso directamente a este y lo combino hasta que me dé algo mejor con un buen nivel y luego de ahí de último que pasaría este o lo combino o lo cambio por el de pantera negra que sería la meta totalmente tener el de pantera negra que es obviamente un cromo premium y es mucho mejor y subirlo también y luego de último ya cuando tengas estos tres campes perdón este cambiado por el de pantera negra en supongamos cualquier otro que sea igual de bueno y tengas este también cambiado y hayas combinado este pues entonces puede pasar a estos dos que tienen el mismo estado muy buenos en la sub estadística pero bajo nivel pues cuando tengas unos 6 7 8 10 cromos en mítico para quemarlos pues puedes arriesgarte uno a la vez para que mejore un poquito más la cuenta es lo que yo haría en la parte de los efectos tenemos que resaltar las estadísticas que están muy altas que en este caso son varias por las que puedo ver la velocidad de ataque 22,3 por ciento está bastante alto el daño crítico en 11,11 está bastante irregular la esquiva en 13 por ciento está regular la vida está en 19,8 por ciento está bastante buena el índice de recuperación en 19,5 lo cual también está bastante bueno de hecho un tanos en esta cuenta una jean grey le va de perlas porque tiene mucha vida lo cual es bastante bueno y mucho índice de recuperación lo cual es también bastante bueno como estadísticas importantes o resaltables en todos los ataques tiene 21 por ciento ataque físico nada ataque de energía 14,2 por ciento y no la defensa 22,1 por ciento y tiempo de recarga en 32,6 por ciento en todos los ataques siempre recomiendo que esté de 30 por ciento en adelante ya 30 por ciento como mi como 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 base pero de ahí en adelante es decir como mínimo 30 mientras más mejor obviamente en la parte de ataque físico ataque de energía ignorar defensa siempre recomiendo entre 18 y 20 por ciento ataque físico no te tengo que decir nada está en cero o sea que eso está pésimo la ataque energía le falta un poquito para estar dentro de lo regular la ignorar defensa está bastante regular puede estar mejor y el tiempo de recarga siempre recomiendo entre 27 y 34 por ciento entra está en 32,6 por ciento si hace lo que te digo de los cromos puede estar todavía mejor y llegar a lo que yo recomiendo como máximo que es 34 ya que estar dentro de una alianza nivel 10 o superior te da un 14 por ciento de tiempo de recarga que combinado al 34 por ciento pues ese por ciento 2 por ciento que queda para llegar a 50 pues lo completa cualquier equipo entonces si hace lo que te digo de los cromos tu cuenta puede mejorar mucho en la parte de todos los ataques el ataque físico y el ataque de energía lo que es más importante para hacer daño que ya luego la ignorar defensa y todo lo demás puede equipar urus y se puede llevar un poquito va a tenerla un poquito más alta en ese sentido vamos a pasar a los personajes rápidamente para no tener que hacer dos partes como el último vídeo que me quedó bastante extenso tenemos que lo primera que revisar los primeros cuatro personajes como siempre comenzamos con quicksilver como le dice sir dragon rapid y nerfiadín no sé por qué le dice así de él dice que lo nerfiaron digo yo verdad porque dicen rapid y nerfiadín no sé si sea cierto pero nunca me fijé porque cuando yo vine a sacar al personaje cuando me salió de los huevos sacarlo ya había pasado ese tema supuestamente pero tenemos en el traje el traje nuevo excepcional vemos que es un tiger 3 bastante bien traje excepcional sin ningún otro traje puesto tipo 1 turbo con algunos hijos de despertados y un pc de codicia que le da una ignorar esquiva de un 33,3 por ciento el más y el máximo en estas dos estadísticas que es aumento del daño y un 10 por ciento de recuperación de la vida máximo lo cual está bastante bueno se salió con muy buenas estadísticas el cromo el pc así que está bastante útil bastante bueno para él también le iré uno de destrucción para el que le gusta hacer más daño o uno de regeneración en reemplazo de este pero éste en realidad está bastante bueno porque además de que le aumente el daño le da recuperación y le da ignorar esquiva e inmunidad a romper guardia lo cual es casi 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 perfecto para él está bastante bueno en la parte de la equipación no tiene urus solamente tiene dos bendiciones y ni siquiera están amplificados pues bueno aquí hay mucho que trabajar quicksilver es un personaje que quieres que rompa madres y que al mismo tiempo sea un poquito resistente para que no lo maten tan rápido y pueda enganchar todos los ataques y sube ese daño en cadena que tiene el mismo personaje como tal por lo tanto se le equipa 2 de ataque físico 2 de penetración de defensa y un último puede ser de vida o esquiva dependiendo lo que quieras yo pongo siempre vida porque si te das cuenta mientras más vida tienen tengan en este caso la recuperación de un 10 por ciento de la vida máxima pues va a ser más vida la que te vas a recuperar por lo tanto va a aguantar más el personaje claro el esquiva está buena muy buena pero el personaje como tal esquiva bastante el liderazgo del incluso es de esquiva según recuerdo no sé si estoy peleando algo por el estilo pero creo que sí yo no lo tengo con el traje lo subí porque cuando como les digo cuando me dio me salió de los huevos velocidad aumenta la probabilidad de esquiva exacto la pasiva la de aquí alguna pasiva de la esquiva 45 por ciento de esquiva o sea todo lo de él es esquiva por lo tanto ponerle vida es como equilibrar esa balanza de la que siempre hablo y le iría bastante bien bien en la parte de la equipación como ya te dije un copi pega claro una que otra bendición no cae mal pero lo en teoría lo básico sería dos ataques físicos dos de penetración de defensa y un último de vida lo que yo le pondría si ya tu penetración de defensa llegó al tope llegó al máximo pues entonces ponerle esquiva en esos es los que le haga falta y si también esquiva llegó al máximo puedes ponerle velocidad de ataque que no le cae tampoco nada mal el personaje y tu velocidad está que está bastante alta pero si le falta algo puede equilibrar y si tienes todo esto pues ya índice crítico y daño crítico que ni modo no podemos forzar verdad si ya tiene todo al máximo ni modo tiene que no puedes si ya tienes algo al máximo no le ventan más uro porque contrarresta el asunto en la parte del conjunto de isos turbo no está mal pero tampoco es perfecto la perfección sería fuerza de hull cableado que sería el mejor conjunto de isos sin duda para él porque encima le da más velocidad de ataque lo que yo recomiendo tenemos en segundo lugar a deadpool tiene un obelisco perdón me está molestando un poco el cuello pero es un poquito como distraído como que lo muevo etcétera me está molestando el cuello tiene el traje mítico con ataque físico tiene el puesto tipo 4 bastante bien fuerza de hull cableado casi todos los isos despertados y un obelisco que le da ignorar defensa de un 26% el invencible y bueno el invencible creo que por eso que lo tiene equipado bueno a este men obviamente o woman no sé cómo decirle se le va le va mejor un pc de destrucción sin duda alguna pc de destrucción como primera opción y pc de regeneración pues si lo quiere un poquito más tanque pero no es tampoco tan recomendable aunque en tu cuenta vale mucho la pena por la cantidad de vida y de índice de recuperación pero yo le pondría en teoría destrucción igual que a este pero a éste también le va le va bien esto así que lo dejaré así y uno de destrucción para deadpool que le iría perfecto con este conjunto de iso le van muy bien no sé por qué otra vez no tiene suros equipados lo cual me confunde bueno es igual a quicksilver literalmente sólo que yo le pondría uno que otro de índice de recuperación para que todavía se cure más sería dos de ataque físico dos de penetración de defensa y uno de índice de recuperación si tu índice de recuperación por alguna razón está al máximo entonces vida y si también la vida está al máximo velocidad ataque y si también el ser máximo vete al ya tú sabes dónde ya sabes tenemos a capitán américa en tercer lugar con el traje de en game pues mítico tiene velocidad ataque lo cual está bastante bien vida lo cual está todavía mejor y puesto tipo 4 fuerza de azul cabreado con todos los hisos despertados y un pc de destrucción lo cual me dice que este es para pvp full 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 tiene daño crítico en 39.6 por ciento bien y un máximo del 200 por ciento del aumento del año lo cual es obviamente el máximo como ya dije así que está bastante bien capitán américa para pvp se utiliza con energía pero para pvp obviamente con la destrucción que es el mejor en ese sentido y fuerza del cabrón es un conjunto de isos que tiene así que está bastante bien este si tiene virus para vaya novedad vaya sorpresa me llevo yo que tiene uno de tus personajes bravo bravo gravísimo pero en serio no sé por qué no tiene un youtube personaje que son en tier 3 y están de arriba bueno que yo haría obviamente amplificar todo lo primerito lo primero amplificarlo luego en la parte de la equipación yo le pondría más vida capitán américa porque además de que tu cuenta tiene mucha vida pues con más vida capitán américa aguanta más mete más madrazos y en sí es mucho mejor está muy bien que tengas tantas tantas bendiciones está muy bien la penetración de defensa pero como te digo este daño crítico yo lo reemplazaría por uno de vida lo mismo no de vida acá acá uno de vida y acá uno de vida no dos de vida u otro de penetración de defensa uno de vida y uno de penetración de defensa es lo que yo haría sinceramente no ponerle índice crítico ni daño crítico que a la larga sin serán sinceramente son estadísticas que te sirven más para pv que para pvp para pvp es bueno meter críticos madrasos etcétera pero para pvp en realidad el meta del juego actualmente es dar duro y aguantar y aguantar mucho porque al fin y al cabo por más duro que pegues si estás peleando contra una jingray o contra un tanos y te metí te llegaron a dar un ataque y tu personaje no aguanta pues te lo van a matar por más duro que pegue el tuyo al fin y al cabo tanos y jingray aguantan mucho son muy tanques jingray hasta revive entonces si no aguantas vas a morir por tanto índice crítico daño crítico déjalo para pvp como le mucha vida mucha esquiva a los personajes para que aguanten más en cuarto lugar tenemos un personaje que es netamente para pvp aquí se aplica daño crítico índice crítico por todos por todas partes tiene el traje en heroico el viejo yo le compraría el nuevo aunque yo no soy un salió doy un ejemplo yo no doy el ejemplo a seguir yo le compraría el nuevo si tuviera esto y dejará de gastar en porquerías lo haría tiene el traje lo voy a estoy ahorrando nada más para el traje de tax master que viene muy open y de hecho estoy subiendo ya a tax master que no lo tenía ni siquiera en tier 2 el traje está en heroico tiene puesto tipo 5 lo cual es bastante alto perdón hay red rompí el oído alguien sobre puesto tipo 5 lo cual está bastante alto tiene fuerza de dulcabreado un solo hizo despertado los demás están ahí como que bueno yo le pondría ojo de halcón pero en verdad tiene muy buena recarga a tu cuenta así que con este está perfecto o turbo ojo de halcón cualquiera de estos tres le iría bastante bien así que está está bastante bien sólo que tiene que despertar los isos obviamente el pc de energía no podía faltar es el mejor pc para ella sin duda tienen horario esquiva tiene daño crítico 38,5 en el daño crítico 28,1 en el horario esquiva y el 200% aumento del daño como tiene que ser está bastante bien el pc bastante bien el conjunto falta el nuevo traje y el puesto de tipo está perfecto en la parte de la equipación pues no tiene urus vaya novedad vaya novedad este tipo es tryhard, tryhard, tryhard el juega sin uru, él dice mira yo me la sudo sin urus vamos a ver cuál es más fuerte el mío o el tuyo yo sin uru y tú y tú con todos los urus ven lo cual bueno es de admirar sinceramente bueno la parte de la equipación charon roger como ya te dije es un personaje pv por lo tanto se le equipa 2 de ataque de energía 2 de penetración de defensa y un último de índice crítico o daño crítico dependiendo de lo que le haga falta el personaje hay que siempre equilibrar ese daño crítico y ese índice crítico que lo ideal sería un 170 o 180 por ciento en daño crítico y un 60 65 por ciento en da en índice crítico más de ahí pues mejor perfecto mientras más mejor pero estoy dando una estadística equilibrada por así decirlo así que esto está bien tu charon roger pero puede estar mucho mejor si le equipara a surus capitán amaro él es una diosa y veo que la tienes equipada como debe de ser como una diosa digo creo porque sí aunque creo que creo que creo que ok 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 bueno este es el extra en verdad yo siempre revisó los primeros cuatro pero le voy a dar una ojeada porque está bastante bien equipada me voy a llevar una mala impresión si desde los primeros cuatro solamente capitán américa está bueno verla traje mítico recarga habilidad de esquiva todos los ataques puestos tipo 4 fuerzas por cabrera de todos los histos despertados un pc de esquiva con el máximo acá y buenas estrellas acá está bastante bien y muchas bendiciones equipadas pero 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 la tienes mal equipada a ver ok que los las bendiciones son muy bonitas dan mucho daño bla 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 pero recuerda te recuerda que este pc si te pre si le prestas atención te da más daño dependiendo de la cantidad de esquiva e índice crítico que tenga el personaje y si nos damos cuenta a que aquí lo tienes perfecto y de hecho creo que acá lo tienes también está bastante bueno eso te lo delogio pero probablemente el índice crítico por lo que yo estoy viendo se te queda corto porque si vamos a los efectos de tu cuenta tampoco es que tu índice crítico que de hecho está en cero por ciento te vaya a ayudar por lo tanto si tú no aquí si tú no lo pones equilibrado en el sentido de que esté por ser por encima de 60 tanto el índice crítico como la esquiva en realidad se te va a quedar un poquito corto el pc claro no lo más importante es que ignore un 60 por ciento del del de la reducción del daño del jefe es lo más importante obviamente pero para que llegue a ese 150 por ciento bueno ciento 149 en verdad de aumento del daño que te puede dar pues necesitas tenerlo a tope así que te lo dejo ahí tiene mucha bendición en lo cual está bastante bien es de elogiar que hayas invertido tanto recurso en ella tiene muy 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 buen equipo sinceramente pero se queda corto de esto de índice crítico no sé qué harías yo que le quitaría la de recargabilidad sinceramente y le pondría más índice crítico y así por el estilo es cierto que tienes una que otra bendición con índice crítico una que otra mira acá está pero no sé el daño crítico en verdad no sirve tanto bueno sirve mucho sirve mucho pero en el dado en caso de tener uno de ir a sirve más el índice crítico que el daño crítico te dejo mi opinión ahí tú sabrás qué hacer con ella y thor pues es thor thor tiene salud thor tiene salud si thor tiene sal no ni eso porque está obeso bueno el personaje que yo te recomiendo pues este está bastante bueno con un pc de percepción es bastante útil este con un pc de autoridad es bastante útil también este con energía con nivel 70 sube mucho el daño este no es nada se queda un poquito corto y bueno esta sirve de poder para jefe mundial o sea si que la ponen si tú la llevas como soporte pues hace mucho daño y nada tu cuenta está bastante avanzada bastante bien no veo a tanos no veo a jean gray eso es lo que primero te recomiendo hacer subir a tanos y a jean gray ya tiene suficiente tier 3 suficiente de hecho te falta lunes no también pero ya o sea si tú quieres que tu cuenta de un salto de calidad empieza a poner urus en lo primero y saca jean gray y a tanos es lo que yo te puedo recomendar así que bautica pues espero que te haya gustado la review si te gustó déjamelo saber a ustedes que llegaron hasta aquí muchas gracias por llegar hasta acá recuerden que el sorteo es activo si les gustó también dejen su like comenten y suscríbanse si no lo han hecho todavía activen la campanita para que les avise cuando subo vídeo que subo vídeo todos los días pero en horas así raras todas random entonces a veces youtube no avisa etcétera pero si activa la campana hay un poquito más de chance de que youtube te avise de que subí un vídeo y puedas entrar aunque el vídeo no sea de tu interés aunque el vídeo no te guste me ayuda muchísimo que entres des like pongas buen vídeo sin verlo si es necesario y salgas de ahí eso te va a tomar menos de dos minutos y me vas a ayudar muchísimo así que muchas gracias a todos por llegar hasta acá nos vemos en un próximo vídeo bye bye